...un país de servicios únicamente, no queremos volver a ninguno de los pasados, ni a las malas gestiones de administración, ni a las malas políticas económicas, porque ojo, uno no puede equivocarse no solamente por las políticas, sino también por una incorrecta administración, aunque creo que siempre ambas están íntimas y directamente vinculadas. Por eso hoy tengo mucha alegría, mucho orgullo de inaugurar esta jornada de trabajo, porque luego de esto no se crean que se van, sino que se quedan trabajando conjuntamente con la señora Presidenta del Banco de Nación, con el señor Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, con la gente de la Comisión Nacional de Valores, con todo el equipo también ministros provinciales, porque esta es una medida que beneficia fundamentalmente, obviamente, a las productoras de trigo. Esto es Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Así que esta es una medida que estamos apuntando a los productores de lo que normalmente se denomina el corazón de La Pampa Húmeda, que bueno, obviamente tenemos nuestra mayor producción triguera. Agradecerle a todos, a la Bolsa de Cereales de Rosario y su mercado de valores de Sociedad Anónima, una institución privada que articula con el sector público para encontrar soluciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Podemos trabajar sin discursos ni tridencias en conseguir soluciones para la gente que representan ellos, que son los productores, que son sus verdaderos representados, y nosotros que tenemos que preocuparnos de los intereses de los productores y del resto de los argentinos. En este caso, retenemos la producción para darle mejor precio. Otras veces utilizamos la retención para que haya precio en la mesa de los argentinos y podamos también tener un mercado. Es decir, instrumentos de política económica al servicio de la Nación. Muchas veces incomprendidos, muchas veces denostados por algunos, pero que finalmente estamos actuando, si se me permite, yo sé que algunos se van a enojar, hoy el Banco Nación, con esta tasa de crédito para que el productor retenga su producción y no la malvenda, está actuando como una junta nacional de granos, digamos, casera, porque eso era la función que tenía, más allá de cómo se distorsionó o se malcumplió después, esa es otra historia. Pero en definitiva, es ayudar a que el productor aguante con la producción para que no lo esquilmen con el precio. Porque, bueno, vivimos en las reglas del mercado y el mercado siempre, obviamente, el que más tiene es el que más puede presionar sobre el que menos tiene y tiene que liquidar su cosecha, sobre todo los pequeños y medianos, para poder seguir sembrando y poder seguir produciendo. Esta tasa del 14% anual, reducida en 7 puntos, subsidiada en 7 puntos por el Banco Nación y que en 180 días se reduce, en realidad, a 3,50, con una prórroga de 90 días, es un instrumento precisamente para ayudar a que ese productor triguero no sea esquilmado en su precio pleno. Así que nada, agradecerles a todos ustedes los esfuerzos, la presencia, la convicción y la confianza en este nuestro país, la República Argentina. Muchas gracias y buenos días. Con las palabras, señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Damos por finalizado este acto, dejando formalmente inaugurada esta jornada. Agradeciendo la presencia de todos ustedes. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Yo creo que hay una decisión de una jueza, es una decisión jurídica, es una decisión política y evidentemente que una jueza tome la decisión de reponer a un funcionario su cumbre, de hecho, de poner y de remover también, siguiente, una decisión política. Eso nos dirá a toda la jurisprudencia de su cámara de alzada, Libro, Nacional de Clíster, y además, bueno, la propia Constitución lo dice carácter. Pero yo creo que, bueno, son problemas que tenemos con el tema de la judicialización de la política, que fundamentalmente es complicar o obstruir el funcionamiento de los órganos, porque no solamente se obstruye el funcionamiento del poder ejecutivo, sino también se obstruye el propio funcionamiento del poder judicial, porque tener que estar buscando a un juez de gobierno que tomó en dos horas una decisión política, que pueda posicionar, a que solo tiene derecho a designar con la Presidenta de la República, y luego, todo el tiempo que se está tardando, y se sigue tardando en tomar decisiones. Pero tomar decisiones para aceptar, no aceptar un discurso de apelación, porque en realidad, que estamos obstruyendo también, en el sentido del poder judicial, por una de las garantías que más son importantes, después de dar el poder judicial, bajo el interés judicial, también, es el derecho a la defensa, el derecho a la defensa, el derecho a la defensa en juicio, y por supuesto, apelar a aquellas resoluciones que no entiendan que no son las correctas, que es un derecho que no se le niega a nadie, y sin embargo, el Estado Nacional estuvo corriendo, de viernes a la tarde, logrando, queriendo interponer un recurso que no es un derecho de la Constitución. Hay sectores que utilizan esta política en su politización. Sí, así es. Hoy va a ser una reunión de la web parlamentaria y el Senado... Bueno, a ver, vamos, vamos... ¿Cuál es la interpretación de su decisión? No, no, no es una cuestión de interpretación mía, es lo que dice la letra de la Constitución, lo que dice el reglamento, y lo que dice cuál es el rollo de la Constitución, el que dice el Presidente de la Constitución, no hay interpretaciones personales de cómo se hace tal cosa, hay una Constitución muy clara que establece los roles del Poder Ejecutivo, los roles de quién preside el Senado, el funcionamiento en extraordinarias, que solamente puede ser convocado por el Poder Ejecutivo. Así que bueno, una serie de cuestiones, muchos de ustedes han sido periodistas parlamentarios que pueden dar cuenta de cómo funciona esto. Yo creo que sinceramente hay una maniobra muy clara, muy contingente, muy... ...muy... 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 ...muy...